...ha tenido una demora debido a congestión de tráfico aéreo en la ciudad de Bogotá. Lamentamos los inconvenientes que esto cause sus planes de viajes. El tiempo de vuelo será aproximadamente 35 minutos. Durante ese trayecto, los auxiliares de vuelo, Gipsy y quien les habla, Paula, estaremos a su servicio. La comandante de mando es la capitán, Laura Rodríguez, y le acompaña el primer oficial, Alejandro Cao. En este momento explicaremos el uso y localización de los equipos de seguridad del avión. Por favor, dirija su atención a la demostración. Abroche y ajuste su cinturón de seguridad mientras esté sentado y siempre que la señal lo indique. Para hacerlo, inserte la punta metálica en la hebilla y ajuste lo alando de la correja. Para desabrocharlo, levante la parte superior de la hebilla. Nos encontramos a bordo de un póker 50 que tiene cuatro salidas de emergencia, dos puertas a cada lado. En caso de evacuación, un riel luminoso a lo largo del pasillo le indica...